Damos continuidad con lo que es las patologías que afectan al sistema digestivo y lo que es el laboratorio clínico en cuanto a su importancia, en este video vamos a hablar sobre lo que es la fase mucosa y lo que es la fase de traslado, en la fase de mucosa vamos a ver ciertas enfermedades, por ejemplo enfermedad de Crohn, enfermedad celíaca y deficiencias disacarias. Por último vamos a ver lo que son las enteropatías perdedoras de lo que son las proteínas. Esperamos que les guste nuestro video, les invito a que se queden, que se suscriban a nuestro canal. La enfermedad de Crohn, bien, esta es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmune ataca a su propio tracto digestivo causando tanto lo que es una inflamación trasmural crónica, esta se caracteriza por una lesión de las criptas intestinales o lo que son polimorfos nucleares y que invaden la lámina propia y proliferan en ella. Tiene ciertas características de esta enfermedad, una de ellas es que una enfermedad crónica puede desarrollarse a cualquier edad, es más frecuente en personas de 20 a 30 años, se presenta más frecuente en la última porción del intestino delgado y la primera porción del intestino grueso. Se debe a una mutación del gen NOD2-CARD15, este que codifica para una proteína que es implicada en la repuesta del sistema inmunológico a lo que son las bacterias. Entonces, para empezar, esta enfermedad se caracteriza por ciertos síntomas que tiene y una de ellas es que presenta episodios intermitentes de diarrea, leve acompañados de fiebre y dolor abdominal intercalados con periodos asintomáticos, ya sea en semanas o meses. Estos síntomas llegan a presentarse y llegan a desaparecer. Seguido de eso, hay una úlcera en boca y llano durante la fase activa de la enfermedad. Esto es lo que en la revisión clínica el médico ya va sospechando de este tipo de enfermedades en el momento de hacer el análisis clínico. También se caracteriza por hemorragias ocultas en ese lo que provoca una anemia, esto debido a la pérdida de sangre con el paso del tiempo. Una afección extensa que conduce ya sea a una pérdida y disminución de lo que es la albúmina, una mala absorción generalizada. También, por lo mismo este proceso, hay una mala absorción de lo que es la amina B12 y por lo tanto se va a convertir en una anemia perniciosa. Una mala absorción de sales biliares que se conoce como este atorrea. Esto va a ir acumulando lo que son los lípidos y bueno va a causar diferentes síntomas o diferentes secuelas. No se diagnostica con laboratorio, lo más las pruebas que se utilizan hoy en día está tanto la radiografía, la endoscopía, la biopsia en mucosa, pero el laboratorio sirve como un complemento ya que nosotros podemos utilizar marcadores inespecíficos como por ejemplo SR, BCG previa, mejoría y residiva. También existe un diagnóstico diferencial en firma de Crohn con una colitis ulcerosa, hay que aprender a clasificar y esto radica en el grado de la lesión de la mucosa ya que la enfermedad de Crohn es mucho más grave porque afecta las cuatro capas del intestino del grueso, en cambio la colitis ulcerosa son las dos primeras mucosas y sumocosas. Eso en cuanto a lo que es la enfermedad de Crohn, ahora lo que es la enfermedad de celíacas que hoy en día bueno tiene gran importancia y es de gran investigación, esta enfermedad es un desorden sistémico de naturaleza autoinmune también causada por la ingesta de gluten y otras proteínas similares como lo que es la prolamina que afectan a las personas con predisposición genética. Esta enfermedad se caracteriza por la presencia de una variedad de manifestaciones clínicas dependientes de gluten, por ejemplo anticuerpos específicos de TG2, EMA, DGP, hay unos aprotipos por ejemplo HLA, DQ2, HLA, DQ8 y lo que son enteropatías. Esta enfermedad tiene gran importancia ya que bueno es frecuente, hay muchas personas que tienden a padecer con este problema autoinmune donde tienen este desorden con lo que es el gluten y bueno la fisiopatología esto es debido a que hay una respuesta del sistema inmunológico donde al momento de lo que son las gliadinas de la dieta, lo que nosotros ingerimos en la parte exógena, ingresan lo que es el intestino, esto va a ir provocando una reacción de las células del sistema inmune, por lo tanto se va a convertir en una hiperplasia de las criptas, es decir va a haber una atrofia de las vellosidades en lo que es la transformación de lo que es la mucosa. Esto va a desencadenar que el sistema inmunológico va a actuar, va a haber activación de las células plasmáticas o de producción de lo que son los anticuerpos y se reconoce pues como una enfermedad autoinmune, una reacción propia del organismo. En palabras simples la respuesta inmune innata y adaptativa va a actuar en un individuo predispuesto genéticamente y un factor ambiental que altere la permeabilidad de la membrana, entonces las gliadinas que así se les conoce, en este caso que es el gluten, al no ser degradada en la luz del intestino delgado permanecen allí y se van acumulando. Entonces pudiendo atravesar la capa de las células epiteliales de la mucosa, así los pépteos llegan a la lámina propia en el proceso de transporte paracelular o transcelular, los pépteos de gliandina son reconocidos por las transglutaminas tisulares que en este caso las desamina formando péptido de gliandina diaminada. Entonces las células presentadoras de antígenos presentan por mediante su RHL2 los péptidos diseminados de gliandina, complejo gliandina, TTG y TTG y va a haber una activación de lo que son linfocitos B, citoquina y células plasmáticas. Como lo dije anteriormente las células plasmáticas van a hacer la producción de anticuerpos, anti péptido gliandina, anticomplejo, anti-TTG y como resultado a todo esto vamos a tener una reacción inflamatoria a este nivel de la mucosa que destruye tanto el colágeno dando una remodelación de lo que es la matriz extracelular. Entonces el iceberg de esta enfermedad celíaca se ve más que todo de diferentes maneras. Uno de ellos es la lesión, la mucosa, hay una enfermedad celíaca asintomática y esto bueno se clasifica de diferentes maneras. Enfermedad celíaca activa que es cuando se pone un manifiesto y el paciente va al médico con signos y síntomas. También hay una enfermedad celíaca silente y es que el paciente tiene marcadores serológicos positivos pero no manifiesta signos, pero sí signos extraintestinales. Por ejemplo en el caso de las pruebas de los marcadores serológicos. También está una enfermedad celíaca latente que puede o no demostrar atrofia intestinal. Generalmente estos pacientes con una dieta libre en gluten puede revertir la atrofia a velocidades intestinales, tiene marcadores positivos. Y por último también la enfermedad celíaca potencial que es cuando la mucosa intestinal normal y marcadores negativos pero son generalmente susceptibles pero aún no han desarrollado lo que es la enfermedad. Las manifestaciones clínicas de estas enfermedades dependen de la capacidad, dependen de cada paciente y son resultados de una mala absorción intestinal y los síntomas más comunes son por ejemplo la diarrea, flatulencia, la pérdida de peso y lo que es la fatiga. A nivel gastrointestinal del paciente va a presentar diarrea con este atorrea abundante, va a tener una deshidratación severa, una depresión de los electrolitos, esto se va a deber a la diarrea y también una acidosis metabólica que esto es especialmente en lactantes y niños. En el caso de manifestaciones clínicas extraintestinales vamos a encontrar trastornos hematopoyéticos como por ejemplo anemia, hemorragia y un proceso de trombocitosis. También esqueléticas como por ejemplo osteopenia, también el paciente puede llegar a presentar dolor óseo, fracturas patológicas no asociadas con traumatismos. A nivel musculares va a haber una atrofia, debilidad, calambres, tetáneos. Y a nivel nervioso neuropatías periféricas, lesiones de mieles antes. A nivel endocrino un hiperparatrioidismo secundario acompañado a menorrea, infertilidad, impotencia. Y por último una intergumentaria hiperkeratosis y dermatitis folicular. También hay pacientes que van a presentar petequias y esquimosis y junto con edema. Entonces en el laboratorio el médico cuando sospecha de esta enfermedad va a mandar un paquete completo de exámenes donde nosotros vamos a encontrar una disminución de sodio, de potasio, de ciertos electrolitos. Va a haber una disminución que esto se va a convertir en una acidosis metabólica. Por lo tanto dentro de las manifestaciones hematológicas vamos a observar en el extendido de sangre una anemia microcítica o macrocítica con leucocitosis, trombocitopenia y lo que es el TP prolongado. En las pruebas químicas una albumina y globulinas séricas va a haber una disminución de lo que es el colesterol, deficiencia de hierro, de folato o rara vez de lo que es de la vitamina B. En el estudio de la materia fecal vamos a encontrar acuosa voluminosa de color tostado claro o gris y de aspecto grasoso con un olor rancio. La evaluación microscópica del contenido graso de una suspensión de materia fecal teñida con sudan 3 o 4 luego de una hidrólisis con ácido acético y calor. Para documentar la esteatorrea de manera cuantitativa la cantidad de grasa presente en AS por medio de métodos químicos de Van de Kemer. En otro video vamos a especificar más sobre lo que es este método. Es muy interesante hoy en día los test de serología que son los que nos van a ayudar más. Por ejemplo lo que son anticuerpos que van dirigidos específicamente tienden a tener una sensibilidad mayor al 95 y una especificidad mayor al 95. También es el más recomendado para lo que es el screening que en este caso son los anticuerpos IGA. También están los IgG que tiene una menor sensibilidad amplia, una variabilidad de especificidad del 83 al 100%. Este útil en pacientes con deficiencia de lo que es el anticuerpo IGA. Y así sucesivamente, bueno, están otros tipos de anticuerpos que hoy en día se estudian, pero los de mayor interés clínico es el estudio de lo que es el IGA y lo que es el IgG. Hoy en día existe un programa nacional de detección y control de las enfermedades celíacas, es decir, esto se le da vigilancia por medio de lo que es el Ministerio de Salud de la Nación. Pacientes con síntomas típicos o atípicos pertenecientes a un grupo de riesgo. Es muy importante medir los niveles de lo que son los anticuerpos. Si un dado caso dan positivo, vamos a derivar al especialista de gastroenterología para el diagnóstico definitivo. Si da negativo, bueno, vamos a continuar buscando deficiencias de IgA. Si encontramos, vamos a medir lo que son los niveles de anticuerpos IgG. Si no dan positivo, vamos a derivar al especialista en gastroenterología. Si no dan negativo, bueno, el valor diagnóstico alternativo y lo último que se llegaría a hacer es la biopsia. Si nosotros estamos buscando siempre la deficiencia de anticuerpos IgA y no lo encontramos, vamos a hacer un valor diagnóstico alternativo. Si sin encontrarse, vamos a derivar al especialista en gastroenterología. Según dado casos, se asocian con otra patología. ¿Quiénes son los de mayor riesgo? Bien, la familia del primer orden. Pacientes diabéticos con diabetes incipio tipo 1. También cuando hay pacientes con déficit selectivo de IgA. Síndrome de Down, Turner, síndrome de Sollinger, artritis reumatoide, alteraciones de la tiroides, posoriasis, dermatitis hipertiforme. Esta es una enfermedad celíaca que se manifiesta en la piel. También pacientes con enfermedades crónicas, con anemia crónica, perdón, osteoporosis y osteomelasa. ¿Bien? La deficiencia de disacaridasa. En este caso, las disacaridasa son enzimas que se encuentran en las vellosidades de lo que es el intestino delgado, en el borde del cepillo de lo que son los enterocitos. Entonces, cuando hay deficiencias, bueno, los disacáridos utilizan la disacaridasa, para la producción de monosacáridos. En el intestino, recordemos, en el intestino grueso que está donde se producen lo que son las bacterias y donde se forman lo que son los gases y el ácido láctico. Entonces, estas deficiencias, las disacaridasa, van a presentar malestar intestinal, inflamación y, por lo tanto, diarrea. Estas otras patologías, nosotros las vamos a clasificar la deficiencia de disacaridasa en dos, en primarias y secundarias. En las primarias tenemos lo que es la sacarosa, isomaltasa, lactasa. En las secundarias tenemos igual las enfermedades celíacas, gastroenteritis, vírica y algunos fármacos. El cuadro clínico va desde lo que son esas líquidas, abundantes, explosivas, dolor cólico, un pH menor a 5,5, donde un pH normal es de 8. Las manifestaciones clínicas, bueno, hay un aumento de la secreción de agua y electrolitos de lo que es intestino delgado e intestino grueso. Hay una distensión abdominal y diarrea y una con conducción de ácido láctico y gas, que por lo tanto va a haber una fermentación bacteriana. Va a haber una desnutrición, el pez, va a diminuir el pez, una mala absorción de grasa y proteínas, vitamina A y D. Y por último, va a haber una disminución de lo que son los electrolitos, por lo que esto se debe a una alteración del equilibrio hidroeléctrico. Bien, la deficiencia de la disacaridad es muy importante en el laboratorio de la administración oral de disacáridos, el análisis de la materia fecal dentro del examen físico. Vamos a encontrar una diarrea ocuosa, como el de este anteriormente, si el pH es menor a 5, no incluye el diagnóstico de análisis de azúcar BNS. También es importante la prueba de tolerancia oral a disacáridos. El diagnóstico definitivo es la suspensión de lo que es la lactosa en la dieta que mejora el aumento de peso. La demostración de la activación enzimática en la mucosa por medio de lo que es la biopsia. Y por último, bueno, en esta jornada que hemos preparado en este mes, está lo que es la fase de traslado. Las enteropatías perdedoras de proteínas, esto tiene una gran importancia en lo que es en el laboratorio clínico, porque la gastroenteropatía perdedora de proteínas, que estos trastornos se conocen como HEP, estos son un grupo de enfermedades poco frecuentes que tienen en común una excesiva pérdida de proteínas por lo del tubo digestivo. Hay una pérdida fisiológica que podría ser un 10% de albúmina y hay una pérdida ya a nivel patológico que sería del 50 al 60% de albúmina. Y esto va a haber un menor depósito de albúmina y subida media y la síntesis no puede compensar lo que es la pérdida. Es decir, la producción de albúmina no va a ser igual a la cantidad que se está perdiendo. Las HEP pueden ocurrir por tres mecanismos. Uno de ellos es el incremento de la permeabilidad mucosa, de lo que es la mucosa macroscópicamente normal. También otra es la erosión de ulceraciones de la mucosa gastrointestinal. Y por último, la obstrucción linfática. Entonces, cuando hay un incremento de la permeabilidad gastrointestinal, esto va a causar un secundario a daños microscópicos o pérdida celular. Estos trastornos acompañan o podrían ser enfermedad celíaca, infecciones, concitomegalovirus, cuando hay personas que tienen lo que es la bacteria, helicobacter pylori, lupus eritematoso y gastroenteritis o sinofílica en niños. También está la erosión o ulceraciones de la mucosa, de lo que es la enfermedad de Crohn, meloidosis, las infecciones, por ejemplo, bacterianas, en el caso de la salmonella, ciertos parásitos como, por ejemplo, la giardia y virus, por ejemplo, lo que es el rotavirus. Estas gastroenteropatías, perdedoras de proteína, va a haber una obstrucción linfática, esta es la última, que es la pérdida de proteína por rotura de los conductos linfáticos, que esto se conoce como linfagien, linfagietasia primaria, que es la dilatación difusa de los vasos linfáticos. Va a haber una acumulación e incremento de la presión linfática y por último va a causar una rotura de vasos, linfa hacia la luz intestinal. La linfagiectasia secundaria nosotros la vamos a clasificar con aumento de la presión venosa central y hay otra que es una obstrucción de vasos por linfoma, se congestionan vasos linfáticos de la pared intestinal. Esto conlleva una pérdida secundaria de la linfa a lo que es la luz de la intestina. El diagnóstico cuando hay una hipoproteinemia, es decir, una disminución, entonces nosotros vamos a sospechar de una insuficiencia hepática crónica, que esto es cuando hay una alteración en la síntesis de proteínas. También un déficit en la ingesta de lo que es la parte exógena, también cuando hay pérdida de proteínas en orina, por ejemplo cuando hay un colesterol aumentado y hay un daño renal, un síndrome nefrótico. Pero la hipoproteinemia por lo que son las, por la GEM es una pérdida de proteínas en S, que estas son independientemente del, de lo que es de lo normal de las mismas, de los valores normales. La GEM se produce paso de proteínas a la luz del tubo adjetivo independiente. Hay una disminución de marcadores de proteínas de vida media larga como lo que es la albúmina. Hay descenso menos marcado en proteínas de vida media corta como lo que es la transferrina, fibrinógeno y lo que es la IgE. Y hay una mala absorción de lípidos, una disminución de vitaminas liposolubles, una hiposidremia y una predisposición a las infecciones por pérdida de los que son IgE. Dentro de las manifestaciones clínicas va a haber un edema asistil, es decir, va a haber un aumento de lo que es la parte abdominal. Esto se le conoce que en el laboratorio nosotros vamos a encontrar una hipoproteinemia. También una infección recurrente, una linfopenia. Y por último una estatorrea, creatorrea, que es, bueno, la estatorrea de colesterol normal o disminuido y, bueno, el déficit de vitaminas liposolubles. Hasta aquí con nuestra jornada. Les damos gracias a todos los que han estado pendientes de nuestras transmisiones. Estamos agregando material cada 15 días, cada 8 días. Esperamos de que les guste y nos invitamos a suscribirse y a compartir nuestro video.